Mañana en toda la República Argentina, agradecemos el tiempo que tiene David Miasso, que sé que tiene otros compromisos en un ratito nomás, así que el agradecimiento es doble, él es economista de FADA. En marzo de 2023, dice un informe que se hizo allí, el Estado se quedó con el 79% de la renta que generó el sector en promedio, digamos que un productor agrícola de soja, maíz, o girasol o trigo produjo, bueno, 8 de cada 10 pesos, casi 8 de cada 10 pesos van a parar al pago de impuestos. David Sebastián Carbonez, mi nombre, ¿cómo estás? Buen día y gracias por el tiempo. Sebastián, buenos días, un gusto estar conversando contigo. Bueno, contame un poco este número que es naturalmente tremendo o impactante, ¿cómo se desglosa o cómo es realmente? Bueno, este número parte del informe que nosotros publicamos cada 3 meses, hace ya varios años, que mide la participación de los impuestos nacionales, provinciales y municipales sobre la renta agrícola de los 4 cultivos que vos estabas mencionando, donde el promedio es el 79,1%, es decir, los impuestos se llevan el 79% de la renta que genera un hectárea agrícola promedio en el país. ¿Eso pasa siempre, David, o los números se modifican a partir de la sequía? Es decir, ¿la participación del Estado es ese porcentaje, por más que te vaya bien o te vaya mal? Exactamente. Bueno, lo primero es que respecto a marzo del año pasado, subió 14 puntos. En marzo del año pasado estábamos en un 65% y subió 14 puntos en estos 12 meses. La razón central es la sequía que hace caer los rines y, por lo tanto, hace caer la renta que genera una hectárea agrícola. Si tuviéramos una estructura tributaria normal, eso no debería significar que crezca proporcionalmente la participación de los impuestos como pasó acá. Pero ¿qué pasa en la producción agrícola? Por la importante participación que tienen los derechos de exportación, que actúan sobre el precio bruto de los productos, cuando hay un efecto adverso sobre la rentabilidad, como puede ser ahora una sequía o eventualmente una caída de precios, la participación de los impuestos crece porque se sigue pagando la misma proporción de impuestos, pero sobre una renta cada vez menor. Entonces, eso hace que termine siendo contraproducente la estructura tributaria porque mientras peor le va el productor, proporcionalmente tiene que pagar más impuestos, a diferencia, por ejemplo, del impuesto a las ganancias. Sí, claro. Ahí está la modificación del porcentaje. Por eso te preguntaba si era siempre lo mismo. Es peor, digamos, que uno imagina que debería ser al contrario. Digamos, en un mal momento el Estado, bueno, de hecho, en las últimas horas se han anunciado beneficios impositivos desde el área de agricultura de Nación por los efectos de la sequía. Vos decís, así todo, la participación del Estado es muy alta. Sí, porque de hecho, por ejemplo, una de las cosas que se han anunciado las más relevantes es el hecho de postergar los anticipos de pagos de ganancias. Que eso en realidad no te baja la carga tributaria, sino que... Sí, es una cuestión de financiamiento. Claro, es una cuestión de financiamiento. Vos estarías pagando durante todo este año anticipos de ganancias sobre las ganancias que tuviste en una campaña relativamente buena, como la campaña pasada, pero al fin del ejercicio fiscal, cuando si fuera a hacer la cuenta de cuánto tenías que pagar la ganancia, te vas a tener que pagar nada porque terminaste perdiendo plata. Y durante todo el año hiciste anticipos. Entonces, viene a solucionar claramente un problema que hubiese generado estos anticipos que básicamente existen por una cuestión de inflación, simplemente que uno tiene que ir anticipando ese impuesto que después se termina determinando el final del ejercicio. Así que viene a solucionar algunas cosas como esa, pero de ninguna manera termina bajando la carga tributaria. Igualmente, el sector celebró este tipo de anuncios, sobre todo que el Estado no le embargue, que la FIP no le embargue las cuentas. Fue una de las medidas por ahí que más benefició al sector, ¿no? No, sí, sí, tal cual. A ver, son medidas positivas en ese sentido, digamos. El tema de los embargos, el tema de los municipios de ganancias, son cuestiones positivas y necesarias. Solamente se estaba haciendo hincapié en que no bajaba la carga tributaria, que era lo que estábamos conversando, pero sin duda son medidas... Y bueno, el sector dijo que estaban bien, porque claramente son medidas lógicas en este contexto, igual que postergar los vencimientos después de los inmobilios rurales a niveles provinciales. Bueno, son medidas lógicas para en un momento que un sector está muy perciado. David, ¿qué año se viene? Porque el sector del campo para la economía del país es una pieza fundamental y muchos hablan de cosechas que van, o de una cantidad de dólares cercana al 40% más abajo de lo que debería entrar si la cosecha hubiese sido normal. ¿Vos qué año imaginas en ese aspecto? Bueno, la verdad es que lamentablemente va a ser un año muy malo. Ya estamos hablando de que va a ser muy malo para los productores y toda la cadena. Vos calculás que de cada tres camiones que trabajaron en la cosecha el año pasado, este año van a trabajar menos de dos. De cada tres litros que se consumieron en la cosecha el año pasado, este año se van a consumir dos. Y así con toda la cadena, ¿no? Entonces va a ser un muy mal año en ese sentido, donde, bueno, seguramente por justamente esta carga tributaria, la falta de redes de contención, sobre todo productores más chicos que tienen menos espalda financiera, probablemente se les haga muy difícil seguir en la actividad después de una sequía como esta. Probablemente haya algunos problemas en la cadena de pago, porque cuando hay una crisis tan generalizada empieza a complicar la cadena de pagos. Eso en el propio sector. Y después, en la economía, bueno, vos calculás que estamos hablando de cerca de 20.000 millones de dólares. Eso va a tener un impacto muy significativo en el frente cambiario de la economía. O sea, vamos a estar hablando del dólar y la brecha y las reservas de manera permanente durante todo este año, porque ya traíamos problemas y esto le suma. Y después, en términos de actividad económica, la sequía le va a restar al PBI nacional entre 3 y 5 puntos del PBI. O sea, 3 puntos totalmente directos, de impacto directo, más probablemente los impactos indirectos nos lleven a un 5% de caída del PBI producto de la sequía. Pero eso es a nivel nacional. Después en provincias o ciudades, como el interior de la provincia de Entre Ríos, de Coro, de Santa Fe, de Buenos Aires, donde la actividad económica está muy relacionada a la producción agropecuaria, el impacto será significativamente mayor. O sea, lo vamos a sentir más en lugares como Gualchú, en lugares como Río Cuarto, de qué sé yo. Claro. Y pensaba, el gran drama de esto que vos decís, de que haya productores, chacareros que quedan en el camino, es la concentración después de esas tierras o de ese trabajo, cada vez el campo está más concentrado en menos manos. Cada situación de este tipo que deja pequeños productores en el camino, lo que después genera es que eso termina en las manos de los más grandes. Sí, tal cual. Se va generando este proceso con cada crisis que vamos agarrando, nos encuentra con una situación de asfixia, como estábamos conversando de la carga tributaria por un lado, sin redes de contención por el otro. Vos vas a otros países agrícolas importantes del mundo, tienen seguros multirriesgo, tienen esquemas de emergencia agropecuaria más significativos, hoy la emergencia agropecuaria es un día, el monto de dinero que está destinado es casi inexistente. Entonces, no hay redes de contención en momentos de caídas como esta. Entonces, se te caen los productores, va a pasar este año como viene pasando los productores agrícolas, va a pasar con productores ganaderos, donde nadie también hace... Bueno, perdimos la comunicación, ya estábamos terminando la nota con David Miasso, vamos a ver si la podemos retomar, si no ya lo cerramos, él tenía un compromiso ahora a 10 y media de la mañana, así que lo dejaremos tranqui, cerremos nomás, Fer, se cortó la nota, si querés agradecele a David y ya cerramos. Estamos con datos, obviamente, que son tremendos, esto del 79% de lo que se produjo en el campo fue a parar a impuestos del Estado, bueno, habla de la presión tributaria que hay en un país como la Argentina. Y ayer hablábamos de la diferencia de lo que estaba pasando en el Uruguay, ¿no es cierto? Porque muchos, que dijo mucha gente también, trabajadores del campo que se habían cruzado al río y se habían ido para el Uruguay que decían un terreno totalmente, mucho más desfavorable que acá en Argentina, con mucha más piedra y demás, y como la gente del campo argentino se iba para el otro lado. Seba, ¿te puedo cambiar de tema? Sí, dale. Bueno, ayer tuvimos la triste noticia...